La cumbia, la zarabuja ¡Papá! Con cumbia Baila la monía Abrazo nos vemos en Zapadito, eh Xochipo y Guacán El monillo Y todo el doble ese famoso Suéltalo Que sabe la rueda Que sabe la rueda, Chinito Junior El padrino Y los muñecos de la quinta ¡Papá! Suéltalo Que sabe la rueda Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor ¡Papá! 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 Dicen Cumbia ¡Vamos a bailarlo! ¡Cumbia! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo famosos! ¡Escúchalo a la fortaleza! ¡Báilala Néstor! ¡Báilala! Pitufo Y los niños de la calle Que saben la rueda Chito Junior Y Zambal a Lucy Hoy Ángeles de la muerte famoso Y todos disfrutan amigos Suéltalo Suéltalo famoso Que saben la rueda Sabroso Y Z Escúchalo Así Así Y Para el pequeño Luis Es el Pitufo Y los niños en la calle Vamos a la ver Más, más, más Para el pequeño Marcito La feritería guadalupana Siempre con el Que, 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 que Que sabor Que sabor Pero que Es la guía El más poderoso Se abrió la rueda Se abrió la rueda Ahí Y Z ¿Cómo la baila el Chavo Magna? Esa noche Báilale poeta Allá nos vemos en Toluca A ver quién sale desplumado Más, 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 más Más, más poderoso Organización La Raza Para mis brazos Para mis brazos de la verde Allá nos vemos al rato, eh San Pablo Saochi y Mehuacán Pero báilale chicarcas Báilale chicarcas Báilale chicarcas Esa noche Esa noche Para amigo perdido A mi TV Extrañal cabrón Se tan cercana Se tan cercana en ti No te venden En otras cosas Ahora Ahora escúchalo Ahora escúchalo, eh Esa noche de regreso El más poderoso En Puebla, Nazcala, Hidalgo Guerrero, Viguana Esa noche Los chocos poderosos en acción Y lo que se viene para más De regreso a Puebla Para que sigan ladrando malditas Suéltalo, suéltalo famoso Uno pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar La vida poderosa, ya va a gritar ¡Aquí les de la muerte, Nésar Anónimos 17! Para la fortaleza, para la Tascala Papi, 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 papi A su hogar de la calle, hoy Ojugú-jugú-jugú, pina Y se, esta noche Ya llegó Callejón, San Videra TV ¡Grávalo! ¡Grábale Callejón! Dexer, grabale Dexer, escucha, voy por ti, el amigo de todos los, gracias, un saludo para mí, mi famoso, el rey de chichiflí, sueltalo, 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 sueldo, 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 Dexer, escucha, voy por ti, el amigo de todos los, gracias, un saludo, sueldo, 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 Así Esa bonita, esa bonita Pero no Cumbia, cumbia